¡Médico! ¿Qué te quieres, mami? ¡Compre mucho chupa chupa! ¡Mami, pero si estoy para el lado, no tengo dinero! ¡No quiero un chupa chupa! ¡Oye, llame caballero! ¡Yo quiero un chupa chupa! ¡Mujeres de Cuba! ¡Qué piden de chupa chupa! ¡Mami chula, qué caramelo te gusta! ¡El chupa chupa! ¡Ay, mami chula, qué caramelo tú gustas! ¡El chupa chupa! ¡Pide mami, ¿qué papi estás regalando? ¡El chupa chupa! ¡Toda la vida encantando! ¡El chupa chupa! ¡El chupa chupa que está en la moda! ¡Ese es tu bebé que viene dando la joda! ¡Todas las tiendas se llenan de cola! ¡De día, de noche, en la 24 coda! ¡Ese catapelo no tiene rival! ¡Toda la febilla no quiere improbar! ¡Que ya no resisten, lo van a comprar! ¡De mía, de bebida, de fresa, igual! ¡Qué color tú pidieras! ¡Cuálquiera, cualquiera, cualquiera, que sabor tú quisieras! ¡Cuálquiera, cualquiera, cualquiera, que sabor tú quisieras! ¡No, no, no, no! ¡Qué sabor tú quisieras! ¡No, no, no, no! ¡Mami chula, qué caramelo te gusta! ¡El chupa chupa! ¡Ay, mami chula, qué caramelo tú gustas! ¡El chupa chupa! Pide mami que el papi está regalando su flor a vida encantando, oh, 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 oh. Todas las bebillas piden su cadamelo, es que se va a dejarse los segan un ganador. Cuando va a parar y color tienen que su bobo, cuidado con las mujeres que te dan con todo. Todas le chupan, todas los, hay cadamelo, todas le bajan, cuando es que sea, casi se matan. El chupa chupa es la bola que anda con su pie, con lo que pidiera. Cualquiera, cualquiera quiera, ¿qué sabor tú quisieras? Cualquiera, cualquiera quiera, ¿qué color tú pidieras? No, 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 cualquiera quiera, ¿qué sabor tú quisieras? Cualquiera, cualquiera quiera, ¿qué sabor tú quisieras? Mami chula, qué caramelo te gusta, el chupa chupa. Ay, mami chula, qué caramelo tú buscas, el chupa chupa. Pide mami que el papi está regalando su flor a vida encantando, El chupa chupa. Y jugando, barriando, le está saboreando, al chupa chupa se están habituando, la gente una que la se estaba robando. El chupa chupa. Este matiao, estoy asombrao, todas las tiendas se han agotado, el chupa chupa tan codiciao, los vendedores tan codiciao. Mami chula, qué caramelo te gusta, el chupa chupa. Mami chula, qué caramelo tú buscas, el chupa chupa. Pide mami que el papi está regalando su flor a vida encantando, El chupa chupa. Mami chula, qué caramelo te gusta, el chupa chupa. Mami chula, qué caramelo tú buscas, el chupa chupa. Pide mami que el papi está regalando su flor a vida encantando, El chupa chupa.